La Luz a Mi Vida La Luz a Mi Vida Es Cristo Mi Sanador Jesucristo Mi Señor Es Cristo Mi Salvador Estoy muy agradecido Cristo Te Quiero Servir Me Siento Muy Bendecido Cristo Ayúdame A Cumplir Que Día Tan Maravilloso Hoy Puedo Escuchar Su Voz Que Alegría Todo Es Hermoso Yo Soy Hijo De Dios Los Pajarillos Temprano Alaban A Su Creador Y De Rodillas Mi Hermano Yo Adoro A Mi Señor Jesucristo Mi Pastor Y Nada Me Pasará Él Me Cuida Con Amor Siempre Me Bendecirá Jesucristo Mi Pastor Es Cristo Mi Sanador Jesucristo Mi Señor Es Cristo Mi Salvador Jesucristo Mi Pastor Y Nada Me Faltará Él Me Cuida Con Amor Siempre Me Bendecirá Jesucristo Mi Pastor Es Cristo Mi Sanador Jesucristo Mi Señor Jesucristo Mi Sanador Jesucristo Mi Sanador Jesucristo Mi Pastor Y Nada Me Faltará Él Me Cuida Con Amor Siempre Me Bendecirá Jesucristo Mi Pastor Jesucristo Mi Pastor Jesucristo Mi Sanador Jesucristo Mi Señor Jesucristo Mi Señor Jesucristo Mi Pastor Jesucristo Mi Pastor Jesucristo Mi Sanador